Ni, 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 mi, 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 Gala. ¿Y por qué son dos dosis? Son dos dosis porque la primera dosis genera un cierto de, una cierta inmunidad, ¿no? Entonces, ya generas tus anticuerpos y generas las células que van a responder a tu virus. Pero la segunda dosis es un refuerzo. Es básicamente hacer que esta inmunidad que tú generaste inicialmente, se incrementa, porque en la primera, después de la primera dosis, va a haber un tiempo que pasa, que son alrededor de dos semanas, y empieza la inmunidad atina. Como les dije desde el principio, primero es una inmunidad celular, y luego vienen las células de los lóbulos rocos, y hasta el final es donde las células dendríticas hacen, o bueno, los forenses van y dan la información para la creación de anticuerpos. Entonces eso tarda un rato, y entonces viene la respuesta inmune. El refuerzo ya no tarda tanto, sino es inmediato, y es por eso también que se tienen los efectos secundarios parecidos a un resfriado después de la segunda dosis, porque es básicamente tu sistema inmune, corroborando de que sí hay un efecto a nivel inmune. Ahora, también se ha visto que, por ejemplo, si alguien ya, porque por ahí también había una pregunta de que si yo ya me infecté, yo ya tengo un historial de que ya me infecté, ¿me tengo que vacunar o ya estoy bien? ¿No? Y ahí ha habido estudios realmente en que ven la cantidad de anticuerpos, que no lo más es generar anticuerpos, tienes que generar unos anticuerpos muy específicos y muy esenciales que van a lo que le llaman neutralizar al virus. ¿No? Entonces se ven la cantidad de anticuerpos y se ve la cantidad de anticuerpos neutralizantes, y lo que este estudio hizo es agarrar personas que ya habían estado infectadas y se vacunaron contra personas que nunca habían estado infectadas y se vacunaron. Lo que se ha visto es que las personas que ya habían estado infectadas y se vacunaron, inclusive generan todavía más anticuerpos e inclusive todavía generan más anticuerpos neutralizantes, y tienen una menor cantidad de, bueno, o sea, ciertos parámetros que ellos monitorean para que vean la respuesta, la respuesta inmune sea una respuesta correcta. Entonces, pues sí, o sea, si yo ya me enfermé, ¿me tengo que vacunar? Pues yo diría que sí, yo diría que te vacunes porque también se ha dado el caso que como sabemos, ha habido casos anecdóticos de reinfección, de que una persona que ya se había infectado se volvió infectada, ¿no? Entonces, también no sabemos en una infección natural cuánto tiempo va a durar la inmunidad que adquieres después de una infección, ¿no? Podemos, o sea, si extrapolamos estos resultados a datos que se saben de otros virus relacionados al coronavirus, como los del resfriado común. Hay unos virus, hay unos coronavirus del resfriado común que son parecidos, o sea, unos primos cercanos del SARS-CoV-2, y ahí se han hecho estudios que alrededor de un año dura la inmunidad. Después de un año se ha visto que la gente se vuelve a infectar con estas mismas cepas del resfriado común, ¿no? Alrededor de un año. ¿Y esa memoria es porque tus células que tenían los anticuerpos con 13 virus desaparecen o el virus ya mutó lo suficiente para escaparse de tus defensas? Sí, es una eliminación de las dos. O sea, también, al cuerpo no le conviene estar generando anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos, y al cuerpo tampoco le conviene mantener una inflamación continua, o sea, el cuerpo, y de hecho, esa es la funcionalidad del sistema inmune. El cuerpo responde, pero regresa a un punto de homeostasis o regresa a un punto de equilibrio, pero mantiene un cierto tipo de memoria, lo que le llaman las células de memoria, que son las que recuerdan qué patógenos han estado en circulación, ¿no? Entonces, si esas células de memoria no se pierden, no se diluyen o cosas así, puede uno perder la inmunidad. Pero también, obviamente, es si el virus empieza a mutar y escapa de los anticuerpos que uno ya había generado, entonces también esa inmunidad ya no va a ser buena. Ya. Oye, y creo que antes de saltar a las preguntas que me han recolectado, hay que hablar de las variantes. Esas condenadas... Porque es interesante, yo tuve la enorme fortuna de ponerme mi segunda dosis de la vacuna Pfizer el martes, y aún así uso mi máscara, ¿no? Aún así salgo y me protejo y todo. Y entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Qué sabemos de las variantes? Si la vacuna nos protege o no, y ¿por qué de todos modos vacunarse si están emergiendo nuevas mutantes del virus? Sí. Como lo dije anteriormente, los virus se controlan como otros organismos vivos, recordando si estos organismos están virus o no, pero generan estas mutaciones, estos errores al momento de replicarse, ¿no? Y esos errores se generan con una tasa de error, pero se generan aleatoriamente. Ahora, hay unos errores que van a beneficiar al virus, que van a decir, ¿sabes qué? O le van a dar nuevas propiedades, que se transmite más rápido, o genera una más grave enfermedad, o genera más copias del virus, o puede saltarse la inmunidad que ya se había generado, ¿no? Entonces, y claro, esas variantes que pueden hacer alguna de estas, pues se van a transmitir con una mayor frecuencia y van a ser más prevalentes que otras variantes, ¿no? Entonces, así es como salen las variantes, por pura aleatoriedad. Ahora, lo que se sabe actualmente con las variantes, porque se han hecho estudios en donde se ven que los anticuerpos que generan ciertas vacunas, cómo funcionan en contra de estas variantes, hay unas que igual y no funcionan tan bien, pero siguen funcionando, ¿no? Hay unos estudios que sí se ha visto que todavía siguen funcionando, y hasta lo donde yo sé, solamente una cepa, creo yo, la cepa de Nueva York, creo que sí es capaz de saltar la inmunidad generada por una vacuna, por ciertas vacunas. Entonces, pues sí, o sea, de nuevo, continuar con su cobre bocas y continuar con todas estas precauciones para ayudar aún más a bloquear esa cadena de infección, ¿no? Pero la verdad es que, y eso es sobre todo con, aunque se puede con todo tipo de vacunas, sobre todo con la vacuna de RNA, como la de Pfizer, que se está poniendo en México, Pfizer ya ha empezado a generar un refuerzo. Es como en la segunda dosis, pero ahora sería una tercera dosis simplemente para reforzar los anticuerpos que, reforzar o generar anticuerpos específicos contra cierta variante, ¿no? Entonces, pues, o sea, y esto no es un aspecto, o sea, no destruye o tira al traste todos los esfuerzos con las vacunas, o sea, simplemente vemos cómo se da la vacunación contra la influenza, ¿no? La vacunación contra la influenza se da cada año porque las variantes, que en este tipo, en el caso de la influenza, se le llaman cepas, en este caso las variantes de la influenza varían de acuerdo a la temporalidad, ¿no? Entonces, en un año hay ciertos tipos de variantes y en el otro puede haber otro tipo de variantes, ¿no? Entonces, una vacuna, se ve que variantes han estado circulando recientemente y se hace esa vacuna contra la influenza y tiene y protege contra la influenza con una cierta eficacia. Y al otro año hay otras variantes, entonces se les vuelve a dar la vacuna de la influenza a la siguiente temporada, ¿no? Entonces, podríamos pensar, esperemos que no, pero eso depende también de nosotros, de seguirnos cuidando y usar el cubrebocas no permitir que se desarrollen o que se salga de control estas cadenas de infección, pero podemos, se podría pensar en una vacunación un poco más comercial como la de la influenza donde te ponen tu inyección cada año o algo así, o en este tipo de refuerzos, ¿no? Simplemente un refuerzo. Sí. Para ver. Los refuerzos también no son específicos de esta vacuna, o sea, no sé si se acuerdan cuando se vacunaron contra vacunas, no sé, el sarampión, la viruela, todo eso. No la viruela, pero... La varicela. La varicela y todo eso. O sea, te daban un refuerzo, ¿no? También te tocaba un refuerzo de cierto tipo de vacunas, ¿no? Entonces, o sea, esto es una cosa que se sabe, ya se ha utilizado con anterioridad, y simplemente lo que hace es reforzar la generación de anticuerpos ante ciertas variables que podrías tener. Sí, ahí creo que, o sea, decirle a la gente, sabemos, como nos decía hace rato Daniel, que este virus es en particular, pues, nada extraordinario en cuanto a su tasa de mutación. El VIH, por eso no tenemos una vacuna contra el VIH, muta tanto que la variabilidad en un solo paciente es como mayor a toda la variabilidad de todos los coronavirus. Algo así es como el número. A lo mejor los números no son correctos, pero incluso el coronavirus muta menos que la influenza. Entonces, es un virus que realmente no está cambiando, no comete tantos errores al copiarse como otros virus, que es lo que les da ventaja para escaparse. La razón por la que estas variantes pueden emerger es porque nos está infectando a todos en todo el mundo. Y entonces es como si... Exacto, es como si tú tiraras una moneda cada vez que infectas a alguien. La moneda es muy sesgada, ¿no? Te sale sello cada... No sé, cien mil veces te sale sello y una vez te sale águila. Pero está tirando la moneda tantas y tantas y tantas y tantas veces el virus que le da oportunidad de generar más y más mutaciones que le van a dar ventajas. Entonces, si todos nos vacunamos y todos podemos cortar esa tasa de infecciones que nos platica Daniel, entonces lo que podemos hacer es básicamente limitar el número de monedas que lanza el virus alentando qué tan seguido va a emerger una nueva cepa o una nueva variante que sea capaz de saltarse la inmunidad que adquirimos con la vacuna. Básicamente le quitamos terreno al virus le va a seguir mutando eso es lo que hacen los virus que se reproducen y mutan pero le estamos dando como todo el terreno posible porque ninguno humano había sido infectado antes por este virus y ahora tiene un número infinito de posibles... Bueno, no infinito siete billones de personas a qué infectar. Claro. Si todos nos vacunamos ya no va a tener tantas oportunidades y va a ser más lento ese proceso. Así es. Sí, no, es un juego de números. Es un juego de números. Tú tienes tu proporción que igual si es pequeña pero si lo haces muchas veces pues vas a generar muchas muchas oportunidades para que esto pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!